¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la última parte de los mejores SUVs compactos en México. En el primer vídeo te mencionamos en forma global cuáles son los productos que se venden dentro de este segmento en México. En el segundo vídeo te mencionamos cuáles son los mejores productos desde nuestro punto de vista en forma global. Y en este momento vamos a cerrar con las camionetas que nosotros recomendamos por rangos de precios. Esto es Motoren, acompáñanos. Listo, sin más preámbulos te vamos a ir mencionando los productos que nosotros te recomendamos en rangos de precios que son ascendentes. Los rangos de precios de este segmento son muy amplios ya que arrancan en algunos productos desde los $400,000 pesos mexicanos y podemos ir casi hasta los $700,000 pesos mexicanos. Son $300,000 pesos de diferencias que vamos a ver por qué se pueden ir justificando según lo que va ofreciendo cada producto. El primer vehículo que te recomendamos a compra es la Kia Sportage en la versión LX que tiene un precio en este momento de $406,900 pesos mexicanos. ¿Por qué te recomendamos este producto? Simplemente por los rangos de precios. Tiene un punto en contra que es muy importante que lo tomes en cuenta que es la mecánica. Ya que en esta primera versión de equipamiento se ofrece con un motor 2 litros de aspiración natural que ronda los 150 caballos de potencia. Lo que va a hacer que el desempeño mecánico no sea de los mejores, va a ser un desempeño mecánico que cumple nada más y que va a tener consumos de combustible que son altos. Pero ¿por qué a pesar de esto te la podemos recomendar a compra? Te lo repito, por los rangos de precios ya que si tú estás buscando un vehículo que tenga una muy buena habitabilidad. Bueno, una habitabilidad que sea mejor que un SUV subcompacto ya que en este rango de precios están los SUV subcompactos en las versiones más equipadas. Con un equipamiento funcional que es muy interesante ya que encontramos ayudas de estacionamiento, pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado, etc. Pues es una alternativa que puede ser interesante. Entonces, por ser el vehículo más económico que se vende en este segmento, puede ser una opción que puedes considerar. Como siguiente opción te recomendamos a la RAV4 en la versión de equipamiento LE que tiene un precio de $451,000 pesos. En este producto encontramos como puntos a favor la calidad ya que es un vehículo que es muy duradero, una buena confiabilidad con la marca, un motor que es muy confiable que se va a desempeñar muy bien, un 2.5 litros. Con un equipamiento funcional competitivo, con faros VLED, aquí al interior tenemos una pantalla de 7 pulgadas, solo tiene conectividad con CarPlay pero es en todas las versiones de equipamiento, aire acondicionado automático, además de una buena habitabilidad y cámara de reversa. Puntos a favor con este producto y en esta versión de equipamiento. El siguiente vehículo que te recomendamos a compra es la Volkswagen Antigua en la primera versión de equipamiento denominada Trendline. Este producto cuesta $495,700 pesos mexicanos en este momento que estamos grabando en 1 de octubre del 2020. Este video, una de las partes las grabamos en el mes de septiembre y esta camioneta costaba $475,900. Subió $20,000 pesos en este mes de octubre por lo que te decimos que en los siguientes meses probablemente los vehículos van a seguir subiendo de precios por preguntas que nos han hecho sobre cuál es el mejor mes para comprar vehículos y pues bueno hay que considerar ese factor de que los vehículos siguen subiendo de precios. Pero aún así esta camioneta sigue siendo recomendable a compra en la primera versión de equipamiento con este incremento en precios porque sigue siendo de los precios más competitivos. Es de los más bajos aunque te digo los precios siguen subiendo. Encontramos un equipamiento que es muy competitivo con ayudas de estacionamiento. Tenemos sensores auditivos, perdón, tenemos un buen sistema de infoentretenimiento que la pantalla no es la más grande que ofrece pero ya tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay y encontramos puertos de carga. Y sobre todo la reventa que nos ofrece el producto, la excelente habitabilidad con muy buen espacio en la primera fila, segunda fila, una cajuela que es enorme y la durabilidad de la marca. Entonces este es de los productos, esta es una de las versiones de equipamiento más equilibradas de esta T-1. Después de aquí pasamos con los productos que superan los $500,000 pesos. La primera recomendación es la Subaru Forester en la versión de equipamiento denominada SE que tiene un precio de $529,900 pesos. En este producto como puntos a favor encontramos la seguridad ya que en esta versión tenemos tecnología preventiva de accidentes, muy importante en todos los vehículos del mercado y más se lo suman por el rango de precios. La mecánica es muy competitiva para salir del camino, para salir a la carretera, por la tracción all wheel drive, además de que tenemos una muy buena calidad. El equipamiento, podríamos encontrar mejor equipamiento en otros productos por el rango de precios ya que tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas que no tiene toda la conectividad con los celulares pero si tiene conectividad con Bluetooth, aire acondicionado automático, una buena habitabilidad y el punto más importante por el cual deberías de voltear a ver este producto es que es el más económico en el rango de precios que ofrece tecnología preventiva de accidentes. El siguiente producto recomendable a compra y de hecho es la única versión de equipamiento que te vamos a recomendar de la Honda CR-B es la versión Turbo Plus que tiene un precio de $559,900 pesos mexicanos. Este producto está un poco inflado en precios tanto en la primera versión de equipamiento como en la versión más equipada en la Touring, pero en esta versión intermedia encontramos una fórmula que es interesante. Por lo principal por lo que tendrías que voltear a ver esta camioneta, bueno una, las bondades que te da es el posicionamiento que tiene la marca en México, por lo tanto la reventa, la durabilidad, la fiabilidad del producto que ya pulió los detalles que tuvo el motor 1.5 Turbo, por lo que en ese momento te podemos decir que sin problemas puedes comprar este vehículo con esta mecánica. Y lo principal con esta mecánica es el desempeño y sobre todo los consumos de combustible. Con esta camioneta vas a tener los mejores consumos de combustible de todo el segmento. Nosotros hemos podido monitorear en las múltiples pruebas que hemos tenido con esta camioneta más de 12 kilómetros por litro aquí en la Ciudad de México. El desempeño del motor es muy bueno, que está acoplado a una caja CVT que transmite menos dinamismo que otras camionetas, pero es de las mejores CVTs que podemos encontrar en el mercado. En el equipamiento funcional también es muy competitivo, encontramos faros LED, encontramos un buen sistema de infoentretenimiento, puertos de carga tanto en la parte delantera, en la parte trasera y en fin, una de las camionetas más cómodas que podemos encontrar en el segmento y seguramente la estás considerando por la confiabilidad que tiene la marca en México. Otra recomendación es la Toyota RAV4 en la versión Adventure que tiene un precio de $556,100 pesos. En esta versión de equipamiento ya tenemos tracción all-wheel drive, por lo cual a pesar de que no está pensada para que lleves el vehículo a hacer off-road, sí puedes salir por ejemplo a la montaña, a caminos de terracería o caminos un poquito más inestables que la carretera o en la ciudad. Es un punto que si tú sales mucho cada fin de semana podrás considerar. El equipamiento ya es mejor con una pantalla más grande, aire acondicionado automático de doble zona, tenemos más puertos de carga, cámara de reversa y en general ganamos más equipamiento y tracción en las cuatro ruedas. Y es algo muy similar con la siguiente recomendación que es la Subaru Forester en la versión Sport que tiene un precio de $567,900 pesos. En este producto los puntos que ganamos es que tenemos más tecnología preventiva de accidentes porque ya se frena sola cuando nos estacionamos de reversa. Si hay un tubo, una cubeta o un coche y no lo vemos pues ya no le vamos a pegar a nuestro vehículo, además de que tenemos insertos en el interior que le dan un toque más deportivo con insertos rojos en los asientos, en el tablero y el exterior en las molduras. Son pequeños apartados además de que la pantalla es más grande pero solamente es equipamiento y detalles estéticos. La siguiente recomendación es la Peugeot 3008 en la versión GT-Line que es la versión más equipada, cuesta $656,900 pesos mexicanos. Es de los productos más costosos pero como te lo mencionamos en el video anterior, lo justifica por ser el vehículo que nos ofrece una mayor carga tecnológica. Encontramos una seguridad que es completa con todo lo que podemos pedir en el segmento, ayudas de estacionamiento también, cámaras, sensores, se estaciona sola la camioneta y el equipamiento funcional que te menciono con aromaterapia, asientos que tienen masajes y lo principal es una calidad que está un poco por encima de las demás camionetas. Te repito cuáles son los puntos en contra, el primero está la habitabilidad y el segundo lo que podría castigarse en el valor de reventa pero tenemos tanto la opción de la versión diésel como la versión a gasolina, entonces al ser también el único producto que nos ofrece esta configuración con mecánica diésel pues es un vehículo que es muy interesante y que podrías considerar a compra. La siguiente recomendación es la Volkswagen T1 en la versión Hightline que tiene un precio de $679,500 pesos. En este producto encontramos un producto que si es diferente porque monta un motor de 2 litros que tiene mas de 200 caballos de potencia, tiene tracción en las 4 ruedas, además de que el ambiente general de calidad es superior a las demás versiones de equipamiento. El equipamiento también es mejor ya que tenemos compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, creo que solo con CarPlay inalámbrico, aire acondicionado automático de 3 zonas y en general lo que ganamos aquí puntos precisos es mejor equipamiento, mejor tren motriz y sobre todo una mejor sensación de calidad general en el vehículo. Y el último producto que te recomendamos a compra, que también, bueno de hecho está un poquito por debajo de los rangos de precios de estos dos últimos, es la Toyota RAV4 en la versión híbrida. Este es el único SUV híbrido dentro de este segmento que nosotros te recomendamos a compra. Es un producto que es más equilibrado, por ejemplo, que la Ford Escape híbrida, porque Toyota sabe muy bien hacer mecánicas híbridas. Y pues el otro producto que no estoy seguro si se sigue vendiendo, que fue la X-Trail híbrida, que te dijimos que esa camioneta es un desastre como vehículo híbrido. Pero entonces por los incentivos gubernamentales, por el ahorro en consumos de combustible y que también es una camioneta muy completa en equipamiento funcional, pues de hecho es la única camioneta híbrida que nosotros te podemos recomendar en este momento en México. Y pues bueno, hasta aquí cerramos este video. Encontramos 3, 7, 10 camionetas que nosotros te recomendamos a compra desde los $406,900 pesos mexicanos hasta los $679,500 pesos mexicanos. Que dependiendo lo que tú estés buscando y sobre todo el presupuesto que tú tengas para esta compra, puedes encontrar diferentes camionetas que son interesantes a compra en este momento en México. Déjanos en los comentarios cuál es la camioneta que tú te comprarías y por qué. Y sobre todo no olvides que esta solamente es nuestra opinión. Son las herramientas que te damos para que tú usas la última palabra y que tú no es la mejor decisión de compra para ti. Te invitamos a que no te pierdas un nuevo video en el canal todos los días. Y nos vemos muy pronto. Tras el volante. De otro vehículo. Hasta luego.